Bueno, aquí en mi casa. ¿Cómo que vas a saludar? Sí, sí, claro, vamos. Sí, solo un arreglo y ahí nos vemos. Ok, sí, amiga. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! Eres peligrosa tú, muy provocativa tú. Eres en los bailes la, la más atractiva. Llenas de colores las, las hermosas cosas que, adornan tu cuerpo como mariposa. Peligrosa, ven, ven, peligrosa, ven conmigo. Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo. Peligrosa, ven, ven, peligrosa, ven conmigo. Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo. Eres peligrosa tú, muy provocativa tú. Eres en los bailes la, la más atractiva Llenas de colores, las, las hermosas cosas que Adornan tu cuerpo como mariposas Peligrosa, ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa, ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo Y así suenan los bandidos oigan Peligrosa, ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa, ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo Música